Música ¿Qué tal amigos? Aquí Sara con un video nuevo de Grand Theft Auto V Hoy les voy a enseñar uno de los trucos más padres para GTA Online que hay hasta el momento Y trata de poder volar en un tanque Y efectivamente me escucharon bien, leyeron bien en el título Es volar en un tanque Y bueno, obviamente no me refiero a volar como Superman Pero aún así está muy loco, tienen que verlo Así que pues para poder comenzar necesitamos un tanque por obvias razones Y también un camión militar El camión militar lo vamos a conseguir en la base militar Simplemente se esperan a que hagas un camión y listo Y el tanque lo podemos conseguir de diferentes maneras La más sencilla es con ayuda de algún amigo que ya lo tenga, que se los pueda prestar La segunda es que sea nivel 70 Que es el nivel que les piden para que compren un tanque Para que puedan comprar un tanque, que tengan mucho dinero para poder hacerlo Y el último método es uno donde lo pueden conseguir gratuitamente Básicamente se van a la base militar con algún sniper o rifle de alto alcance Y le van a disparar a cualquier tanque que venga hacia ustedes Después de eso el tanque se va a alertar y va a acercarse Y esto va a provocar que la policía los persiga Pero si ustedes consiguen perder a la policía Entonces pueden regresar por el tanque y se lo pueden llevar gratuitamente Así que bueno, son las tres maneras en cómo lo pueden conseguir Y una vez que tengan tanto el camión como el tanque Lo que vamos a hacer es meter el muscle brake o el freno de... Déjenme, aquí lo tenía Es que de hecho investigué para poder decirles cómo se llama Se llama muscle brake o freno de boca Es mejor conocido o mejor visto como la cosa grandota por donde salen los disparos De hecho no sé por qué se llama así, freno de boca no tiene nada que ver Pero el caso es que tienen que meter eso justamente atrás del camión Y cuando hagan eso automáticamente van a volar Es algo muy padre y sobre todo cuando ustedes suben en el tanque No puedo describir la emoción que se siente Tienen que hacerlo ustedes mismos Pero es algo diferente, es algo que se siente muy padre Y como tip también, aquí estoy por ejemplo con un amigo que decía Ups, ya no voy a poder hacerlo porque reventé el camión militar O sea, exploté Y no, simplemente si ustedes cometen ese error de explotarlo No se preocupen, pueden volver a hacerlo, no hay ningún problema Y pues básicamente es todo, a divertirse Díganme qué les parece esto, si les agrada, si no, si lo van a hacer o no También este, qué les parece, les voy a proponer una cosa Si en este video llegamos a 500 me gusta hoy mismo Hoy también en la noche les subo otro video de GTA Así que apóyenme amigos Y finalmente los dejo con un clip muy loco Que les aseguro que nunca en la vida van a volver a ver algo similar De hecho cuando a mí me salió estaba con la boca abierta No puedo creer que me haya pasado esto Básicamente consta de que de todo el mapa De todo el mapa van a ver cómo caí Van a ver cómo caí mi tanque Justamente en medio de dos arbustos Imagínense amigos, cómo estaba cuando me pasó esto Es algo que, no sé, está muy loco, muy padre Así que bueno amigos, yo me despido Espero les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima Bye Bye